Y mirá, empecé con el petiso Lagoa, que Dios lo tenga en la gloria, un maestro. Hablamos de Luis Lagoa, ¿no? Luis Lagoa, el atleta. Sí. Y empecé a los 21 años, y tengo 61, así que sacá la cuenta vos. 40 años aquí, ¿eh? Ininterrumpido. ¿Nunca faltaste? ¿Ningún año? Me fui a Recife, estuve en Recife unos añitos, pero volví. Ajá. En esta belleza que es el balneario que tenemos en Salto. Y bueno, lamentablemente por algunas cositas que no las voy a dar a conocerme, tuve que ir a Recife. Ajá. Pero volviste, eso es lo importante. Acá estoy, acá estoy, los quiero a todos, me gusta mi ciudad, me gusta mi gente, se porta bien. Y hago cumplir los reglamentos con mis compañeros. Te hacen caso, el saltense te hace caso, respeta. El saltense me hace caso y el forastero también. Bueno, contanos, en esta temporada 2014-2015, ¿quiénes son tus compañeros de trabajo? Mis compañeros de trabajo, hay un grupo muy lindo de chicos profesionales, son Carlos de los Santos, Marcos Molina, Gabriel Mena y Facundo Echeverría. Ajá. Son profesionales, la verdad que se ha formado un lindo equipo y me pusieron como ayudante a mí el chico de Bagnini, un chico nuevo. Ajá, bárbaro. Bueno, y hablábamos recién, esta temporada está asignada por la crecida casi constante del río, que no deja utilizar el bañario como sería lo ideal para esta época, ¿no? Sí, Guillermo, es tan lamentable, es tan lamentable, vos sabés que, como lo dijiste vos, yo, es mi casa, lo quiero con locura. Y verlo así, está lloviendo dos días por semana y lo tenemos con todos los canales, con permiso de gobierno y los clandestinos que devuelcan acá, ahí tenés el resultado, lo tenemos permanentemente inundado. Y ahí es donde más control tal vez en estos días hay que tener sobre la gente que por ahí hace caso omiso a las cartelas o a la bandera roja. No, no, la gente respeta, la gente respeta, los que nos ponemos mal somos nosotros, porque se pintó dos o tres veces, se arregló, se limpia, se vive trabajando y la creciente te lo vive destruyendo. Bueno, esperemos que sea esta una de las últimas crecidas de esta temporada, tenemos seguramente un par de meses más de calor o de temporada, por así decirlo, que se pueda utilizar de la mejor manera como ha sido siempre. Guillermo, yo te quiero agradecer, ojalá que tus palabras se cumplan, yo le deseo lo mejor siempre a nuestro bañario, a la gente, al turista, estamos para cuidarlo y brindamos todo lo que sabemos y lo que podemos. Y bueno, les deseo a todos un gran año, empezando por vos, siguiendo por Canal 6 y a todo el pueblo de Salta.